Amigos, estamos aquí en una de las partes del Castillo Santiago de Sanlúcar de Barrameda. Hemos estado por ahí designando y ahora hemos venido a ver el castillo. Mira, esto es lo que escuché de la pasarela. Ahora nos estamos encontrando unas torres cilíndricas y otras cuadradas. Ahí hay como una especie de cruz. Ahora lo que no sé exactamente es que son esta especie de arcos que hay. También la vi en el otro lado. Mira, aquí hay otra puerta para salir al exterior. La puerta de Santiago, Barbacana y torres de flanqueo es lo que es por aquí. Mira, estas son bolas de un cañón. Las de arriba están partidas. Estas eran de antes ser de hierro, eran de piedra tallada. Se rompían más fácilmente. Lo que sí me ha impresionado es ver la torre, lo alta que es. Está muy chula. Ahora después subiré y la veré porque desde aquí dice que se ve el mar. Son las escaleras para bajar al pasadizo secreto de los duques de Medellona, aquí en el castillo de Santiago. Esto está muy bien iluminado, pero aquí cuando lleves unos pocos de metro, te da como algo está aquí como encerrado. Aquí lo pasarían un poco más los soldados que tendría que ser aquí. Aquí tenemos una de las torres de forma circular. Mira, aquí tenemos la puerta de las sirenas al conjunto con el aula mayor y junto a la torre del homenaje. Mira, aquí está la torre del homenaje, me parece. Mira, aquí estamos ya en el patio. Lo que me gusta de este patio son las piedras, bueno, los ladrillos que hay en el suelo y mira, y es precioso, mira. Y ahora entaremos por dentro, mira. Y me gusta, mira, aquí tenemos las banderas de Castilla. Tenemos una bandera que no sé de qué sitio es, pero sobre todo, mira, la bandera carlista. Que los carlistas eran unos que querían quitar los borbones y poner a Carlos, otra dinastía, en el siglo XIX. Ya lo miráis por YouTube. Estamos ahora en una de las habitaciones del castillo. Aquí tenemos un cuadro, pero mira, lo más interesante es ver ese otro cuadro. Mira, esta era la forma del castillo que tenía el caja. Nosotros ahora estaríamos aquí. Aquí está la torre del homenaje y después yo creo que se podrá visitar todo lo que es las mudallas. Esto de aquí más o menos. Mira, aquí están las armas. Las espadas estas las agarran y pesan un montón. La gente oriental de Japón, China, las armas las hacían mucho más finas y mataban igual. Pero es que esto cada y los cascos estos pesan un quintal, mira. Y ahora, aquí estamos viendo cómo es Sanlúcar en el mapa. Y aquí tenemos un escudo de aquí del castillo. Mira, ahí tenemos unos asientos. Aquí tenemos un pone candelabro de esto que ahora no me sé. No, y aquí sería donde un traje de guerra. Que esto sí que tiene que pesar y tiene que ser incómoda la lucha. Y ahora vamos a subir a la torre del homenaje. Estos son los que usó Fernando de Magallones para salir. Aquí lo podréis leer. Asatonte. Instrumento astronómico para observar la altura de los astros. Y aquí tenemos el astrolobio. Mira, pues si lo queréis leer. Es un instrumento astronómico para determinar la posición y la altura de las estrellas. Aquí tenemos un antiguo cofre. Estos son papeles que tuvo Fernando de Magallanes. Y al rey Carlos I. Aquí tenemos una barrica que llegó en el barco. Ahora aquí tenemos un mapa náutica. Y por aquí esto es lo que hay. Mira, esto es la vía Atacora. Es como una especie de armario donde se guardan todas las cosas de uso náutica. Compás y los aparatos de antes. Y aquí tenemos un mapa. Aquí tenemos un mapa. Y aquí tenemos un mapa. de la edad y del polvo que está aquí. Y ahora voy a ver que hay en la habitación y voy a abrir la puerta. Yo creo que voy a echar la puerta de la puerta. Ahora vamos a echarla. Aquí hay una biblioteca que hay unos rastros y hachas de un y de manzo rato. Y ahora seguimos viendo para ver otras habitaciones que hay. Mira, y desde aquí se ven las escaleras. Y desde aquí se ven las escaleras. Y esto es un puntazón más de 100 escalones. Un gran salón con unos pedazos de arco y una buena altura. Mira, miren, aquí no hay gran cosa pero miren, esto es impresionante verlo. Aquí hay otra ventana. Mira, es en la que se ve el mar, miren. Miren, desde aquí se ve el mar. Y porque no está abierta la ventana. Y allí se ve la desembocadura del río Guadalquivir. Aquí estamos en otra planta que tiene que una especie de patio. Ahora lo que no sé lo que hay aquí con estas especies de escalera. Bueno, ahora intentaré bajar por aquí. Y por aquí y ahora subiré por estas escaleras. A ver, después ya subiré a la otra planta y arriba. Mira, por aquí se ve todo el pueblo. Miren, y por aquí estamos viendo bueno, lo que es la vuelta a Murallam en este. Después veré si se puede subir por ahí que yo creo que sí y por eso esas otras murallas. Bueno, pues mira, el edificio que se ve allí no es una iglesia, pero después también tenemos el Palacio de los Cundes de Oriol. O así, mira, allí tenemos el mar y allí está el río Guadalquivir. Y del río Guadalquivir para allá ya se ve Doñal. Y todo esto es Saluca de Abarrameda me impresiona verlo desde aquí. Es fantástico. Allá al fondo se ven molinos de viento. Aquí se ve la torre homenaje. Mira, y eso que está ahí que parecen como unas balcones se llaman las mensuras. Desde aquí vemos otra de las torres. Estamos viendo las sirenas otra vez. Aquí vemos en la parte ajardinada. Mira, y ahora voy a subir por aquí a esta pequeña torre y desde aquí se ve la calle y se ve otra vez el mar. Y allí se ve una de las iglesias y la con catedral. Ahora estamos en otra de las alas del castillo. Lo que más me ha gustado a mí es el techo ese rústico con culuz. Y mira qué impresionante. Aquí hay otro trozo como de cueva que no sé dónde ir a dar. Ah, no tiene salida. Pones salida de emergencia y esto es lo que me está gustando. Mira, el suelo este como de madera que si tuviese una casa pues lo haría así. Mira, y los cuadros aquí de barcos. Otra de las cosas que apreciar son las cabezas estas de animales que han cazado. Esto sí que es impresionante. Y aquí este arco que es bien enorme. Hola amigos, estamos aquí en la parte del castillo Santiago de los trajes. Son trajes de señoras del siglo XV, XVI. Y miren, lo que más me ha impresionado de estas son los pedazos de trajes que hay aquí. Aquí tenemos los trajes de los hombres. Miren, aquí hay espadas y las navajas que se inventaron aquí, bueno, son cuchillos. Y aquí armas de fuego, miren. Si alguien quiere ir a ver armas como las que hay aquí tiene que ir a Elbas al Museo Militar Nacional de Armas que las hay de todas las clases. Mira, esta habitación tiene aquí unos cuadros y objetos de la vida cotidiana. Mira, como estos baños, todo esto es original. Mira, para echar aquí el aceite, unos muebles, miren. Y sobre lo que hay, objetos de la vida cotidiana que son todos originales, miren, y cuadros, mapas, miren. Y tuve, mira, esta era la zona donde estaba aquí la Virgen y el Cristo para rezar, que está en una zona que es muy importante, esto es bastante difícil. Y yo, este es muy difícil. Y yo,